Hola YouTube, sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Hablemos de Series, ya saben que yo soy Baltierra y el día de hoy les vamos a presentar una nueva sección aquí en el canal, la cual hemos titulado Balti Time. El propósito de esta serie será sencillamente compartirles algunas noticias que hayan acontecido en los últimos días o incluso en el día actual en el que tú veas este video. Y el propósito será mostrarles las noticias antes que nadie, que ustedes se enteren primero que nadie de lo que ha acontecido alrededor de tu serie favorita, programa, lo que sea, todo sobre las series e internet. De este modo y con videos bastante cortos les presentaremos algunas dos o tres noticias que hayan acontecido ya sea en el mismo día o hace un par de días. Así que comencemos con el primer Balti Time del canal y vamos a empezar con dos noticias que han acontecido alrededor de la serie de Arrow. Hace unas semanas vimos el debut de los primeros dos episodios de Legends of Tomorrow, titulados Piloto Parte 1 y Parte 2 a lo largo de dos semanas como es lo habitual. Esta serie, como ya habíamos visto en videos pasados, pues va a tratar temas de viajes en el tiempo debido a que la problemática principal de la serie será derrotar al villano Bundle Savage, que es un villano inmortal que en un futuro lejano conquista a la Tierra. Bueno, en los últimos días se anunció que en futuros episodios los integrantes de Legends of Tomorrow viajarán en un episodio hacia el futuro, específicamente al año 2046, es decir, 30 años en el futuro, en donde veremos la aparición de Oliver Queen, pero en su versión adulta, en su versión incluso anciana, y lo veremos con solo un brazo, como quizá algunos lo identifiquen en The Dark Knight Returns. Además, se confirmó que aparecerá Connor, que es, para aquellos que no lo sepan, el hijo de Oliver Queen, y como última noticia, este Oliver Queen anciano lucirá aquella famosa barba de chivo que caracteriza al personaje de Green Arrow. El actor había dicho que él no tenía intenciones de lucir de esta manera a lo largo de la serie de Arrow, a que sencillamente no le gustaba, sin embargo, aparentemente sí lo hará, ya que en el episodio número 6 veremos a un Oliver Queen mucho mayor, con todo y su hijo, y la clásica apariencia con aquella barba de chivo, además de faltante un brazo. Esto nos deja abiertos a la imaginación, a todo el universo de The Dark Knight Returns, a la posibilidad de en algún futuro ver algún cameo de Superman quizá, o alguno de Batman, no lo sabemos, pero de momento esto es lo que ya se sabe, lo que se ha confirmado, de que tendremos a un Oliver Queen anciano con un solo brazo. ¿Y tú esperas este Oliver Queen? ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas de Connor? Comenta aquí abajo, ¿te gustaría ver a Batman? ¿Te gustaría ver algún cameo de Superman? ¿O de Clark Kent? ¿O algo que nos abra las puertas a The Dark Knight Returns? A través de la serie de Legends of Tomorrow. Y bueno, ese ha sido el primer Panty Times del canal, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, den like al video y compártanlo para que más gente se entere de esta gran noticia que veremos próximamente en Legends of Tomorrow. También deja saber en los comentarios qué te pareció el video y la noticia. Suscríbete al canal para estar al pendiente de todas las noticias que acontecen alrededor de la pantalla chica, series, programas e internet. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.